Hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Warp déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya hemos completado el nivel 13 ya todo lo tenemos y ahora nos vamos por el 14 ya a partir de ahora voy a ir en orden todo en orden y listo y vámonos con el nivel 14 dropcrash 3, 2, 1 comencemos bueno tengo las cajas y listo está como casi al anochecer por lo visto y listo ups me choqué bueno y vámonos por la caja y listo y listo ya la caja ya tenemos vamos por las otras dos cajas y listo y falle pero bueno vamos a seguir hasta el final vamos en la primera el primer objetivo el objetivo es alcanzar esos a los asistentes de córtex las señales me han salvado como no tienen ni idea y listo aquí tenemos la patrulla de neocórtex trata de detenernos y listo ya tenemos cajas no vamos a completar la gema de las cajas pero por lo menos trataré de alcanzar lo vámonos por la rampa bueno bueno no puede recolectar nada bueno no pensaba que iba a lograrlo a la primera o si no siempre se logra a la primera o si casi me voy a la zona equivocada y en 3 2 1 vámonos y listo bueno al menos pasamos nos pasamos y listo vámonos a alcanzar y listo vámonos a alcanzar al sujeto que ocupa el sexto lugar y ahora el quinto no he recolectado cajas pero bueno al menos estos niveles de motocicletas y todo eso al menos te ayuda a farmear vidas por lo menos y 37 vidas tenemos nosotros y listo y bueno no alcance la caja pero al menos trataré de ocupar el primer lugar no voy a vamos a la sé que me estoy dando por vencido lo sé pero no 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 ahora parece que no, casi me retrasa un poco más en conseguir el cuarto lugar y listo bueno casi en 3, 2, 1, comencemos listo y listo, otra caja conseguida otra caja conseguida que por lo menos vaya a coger la caja bueno, alcanzamos, alcance y vamonos, una fruta unpa más y ya completo otra vida más el lado bueno es que por lo menos voy farmeando vidas por montón esto es bueno y listo, vamos por la otra caja el problema es que el arma todo resbala bastante por no decir mucho bueno, por lo menos vamos por el tercer lugar vamos por buen camino y listo faltan 5 cajas faltan 5 cajas y una caja faltan una caja el primer lugar nos va a costar pero vamos por una caja y listo y ahora realmente resta ir por el primer lugar el hueco vamos la alcance y listo 2 de un solo tiro y completamos de lujo ya tenemos el cristal y la gema listo y ahora vamos con el contrarreloj tengo que ir en menos de 1,21 minuto con 25 segundos vamos a ver si logro pasar esa parte 3,2,1 vamos por el contrarreloj perdimos a la kuaku lo sé y soy consciente de ello pero por lo menos vamos a completar el temporizador y listo vamos a superar el contrarreloj o a tratar de superarlo no a superarlo más bien ya no me preocupo por las cajas pero las cajas de tiempo también son valiosas a la hora de cogerlas porque uno puede ganar más algo de tiempo y listo vamos por buen camino no la vayamos a arruinar no la vayamos a embarrar y caí en la arena y eso me va a causar tiempo vámonos los coches del sheriff bueno está atravesado también y listo y listo bueno voy a reiniciar porque si mal no recuerdo es uno un minuto con 24 segundos y listo voy a tratar de hacerlo sin caer al precipicio sin chocarme contra estos corredores y sin chocarme contra la policía y también voy a evitar las rampas lo más pronto posible y chocarme con estos con estas cosas bueno este si tengo que tomar la rampa si o si o me caigo al precipicio sé que la primera no se puede no se logra conseguir pero pero con un poco de práctica se puede bueno algo salgo vamos a tomar la rampa y listo el problema son las curvas cerradas que uno puede puede resbalarse y listo pasamos para acá y vámonos por la rampa si o si por esa patrulla me podría costar el tiempo bueno este sujeto atravesado también este corredor atravesado también y listo vamos por la rampa y vámonos y vámonos por las cajas saltemos saltemos y listo es bueno cuando me salen bien las cosas y listo casi caigo y vámonos las curvas son bastante fastidiosas wow a veces se llamó yo una maniobra pro bueno no a veces no cuando voy a tal velocidad no tomo muy bien las curvas y por eso pasa lo que pasa y vámonos listo al fin llegué al fin lo superé y al fin tuve la reliquia de zafiro no no vean lo que me estuvo costando lo que me ha costado más bien y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que suben mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a ico elucio x anagamer historias de terror conocó willy matsuyungamer ellison michelle martínez agustín garby 7 na supercell y po games po muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chao ¡Suscríbete!